mira señores chuleta a la jardinera mira fui al paladar criollo y le copié la receta de la verdad la chuleta a la jardinera y cómo sabe eso señores a sandro le da alergia a la carne no se atrevan a ofrecerles embutido oye aquí seguimos con la chuleta mira oye mandé hay un montón de gente ahí en la calle mandé a virgo a averiguar qué está pasando con un montón de gente en toda esa calle una brigada enorme mira 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 ya viste ese accidente se friso se friso porque no tienes cuidado cuando cruzas la calle mira la ambulancia mira 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 se frisó también la ambulancia eso es como la película de metter metrix animal metrix mira tengo una cosita tuya tengo una cosita de oscar señores oscar se fue para la playa con un amigo y de allá para acá oscar vino con el pecho lleno de arena y el amigo con la espalda que más no qué quiere decir eso ay no sé mira viroldo te mandé a investigar por qué hay tanta gente por ahí veo esa gente con los capacetes y eso y el tren urbano no lo había encerrado no pero estamos están calentando porque abre ya mismo ay mi madre yo he pagado ese tren urbano ya con un cien veces soldado miralo aquí capitán tío manejo hizo el viaje del reconocimiento eso es correcto y que averiguó mira tío manejo que allá están haciendo una construcción allí están podando las orillas están embriendo y también están las ramas que sobresalen la están cortando desganchando desganchando y también están haciendo hasta encintado están haciendo que? encintado haciendo que? encintado tu sabes lo que es encintado? claro que si viroldo tu sabes lo que es encintado? claro que si cuando la mujer esta preña animal encintado eso no es encintado es cuando así gritabas en la playa encintado es cuando echan cemento a la orilla para que el agua corra ah ese es ese ay dios mio porque tu no me das un tío porque tu no me das un tío como 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 no sabes? no sabes salgatán ah porque a ti te molesta pues no digas nada eso esta bueno porque esa cajetera esta barata esta destruida esta arreglando mira para allá que corten los ganchos ese flamboyant tu viste que llega acá a la cajetera es un peligro mira que aquel boquete que esta allá abajo lo van a taparlo cual? aquel boquete? esta tratando de taparlo yo se lo voy a decir porque a veces dejan unos boquetes que no los tapan exacto mira 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 un empleado un empleado buenas hola bueno cual es su nombre Maneco mire señor me estoy trabajando espera espera un momento espera un momento espera un momento usted habia venido antes aqui déjame pensar déjame pensar cual es su nombre Maneco no señor no habia venido mire yo soy supervisor de estúpido son muy empleados son muy empleados son un montón de empleados y su supervisor de obras públicas estamos aquí bregando desenganchando ya tu sabes ah si esto es tranquilo eso hacía falta porque eso está un monte ahí esos palos en la cajetera ahora eso mire aquel boquete que tienen que taparlo aquel boquete que esta allá allí había un cocodrilo echado había un cocodrilo echado como con 60 huevos eso no era un cocodrilo una gallina de palos eso es lo mismo una gallina de palos con huevos pues tienen que taparle ese foto porque y se le trae la gallina de palos y usted la puede vender ah bueno ok mire pues yo lo que vengo aqui es que estoy sumando y restando a ver mas o menos a ver cuantos almuerzos voy a comprar porque son un montón de personas que trabajan conmigo pero ahi hay un montón de gente un montón de gente un montón de gente asi que quiero estar tranquilito y quiero sumar y restando a ver cuantos almuerzos cual es su nombre Maneco mire señor es para saber cuantos almuerzos hay aqui ah bueno puedo sentarme por aqui si salta en medio parame que me puedo sentar aqui sento de por aqui cojase su tiempo no hay problema eso es un montón de personas no pero si eso llega hasta allá arriba esa brigada eso es un montón de personas te vas a altar con calma ahi con calma te vas a altar ahora me puedes comprar el gallo eso hay en casa un montón me voy a olvidar pero no como que esto me gusta comer por el campo y yo quiero un gallo no olvídate de mira mira mi lordo un empleo hay un cliente un cliente ajá como estas hola lechonera alboricua ah estoy enmayado enmayado seguro que si quiero un almuercito por favor almuerzo un almuercito seguro que si siéntese por aqui siéntese por aqui allá atras si no 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 yo es que era aqui al frente donde aqui al frente porque puedo ver los carros hay un señor aqui sentado no no es que yo no me voy a sentar ahi me quiero sentar ahi y para poder ver todos los carros que estan alla comer tranquilo alla atras no esperate esperate un momento esperate un momento aqui el que paga patenta y paga agua y luz soy yo aqui el que grita soy yo usted si quiere comer se sienta alla porque alla hay un señor sacando cuenta el cliente siempre tiene la razón y yo quiero sentarme al frente atras no pues menos usted tiene la razón no me voy a sentar atrás se sienta allá no me voy a sentar atrás no me interesa me interesa ahi caballero ay señor cuando sera el dia que aqui no hay un problema en esta lechonera siempre siempre cual es el problema papi y este el poroto que tienen ustedes dos aqui que esta pasando pero es un momento que el problema cual si señor tu sabes lo que pasa señor oficial que entre todas las lechoneras tu me estas quitando no 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 es que estoy alterado porque este hombre me altera entre las demas lechoneras y esta hay una gran diferencia ah bueno eso si es verdad en eso usted tiene razón hay una gran diferencia usted sabe cual es la diferencia cual este charlatan que esta aqui este abusador este ladron charchullero porque eso es lo que tu eres papi charchullero y que mas charlatan pillo y que mas de todo lo tiene y que mas un monton de cosas mas y que mas que mas que mas usted le dijo charlatan yo coño yo entia yo entia yo entendia lo que terminaba en ay en que ladron hasta ahora si la mujer se amanecio aqui anoche se amanecio aqui anoche bebiendo bebiendo vodka con sorbeto mire entonces usted sabe mucho de diferencia si señor bastante sabe mucho la diferencia aqui soy yo usted porque usted sabe mucho de diferencia bastante le voy a hacer una pregunta que? cual es la diferencia entre una silla y una maceta como es? cual es la diferencia entre una silla y una maceta la diferencia entre una silla no se no sabe? no, pues tenga cuidado donde se sienta mi charlatan yo quiero pertenecer a la liga atlética y si tu quieres pertenecer a la liga atlética no puede ser como este chanchullero de tu tio ok? y te voy a hacer una cosa el dia que tu pertenecer a la liga atlética y crezcas y seas un policia si cuando vayas a trabajar afeitate estoy en una misión especial de noche charlatan esta bien pues aqui un problema bien grande col que este señor quiere demostrar verdad? entonces le digo que se siente alla y el quiere sentarse aqui donde esta este caballero ahi sacando cuenta de unos empleados yo me quiero sentar ahi para ver los carros quiero estar tranquilo no? alla detras ahi no pues se sienta alla porque aqui no se va a sentar ah si es la cosa? si pues me voy esto es una porqueria de lechonera dios mio que porqueria que porquerias que porquerias que porqueria que porquerias que porquerias vaya vaya a coger por saco yo marco vaya a coger por saco eh se tolen en saco se tolen en apillo que paso ahi? que? estas dejando ahi un cliente? si porque lo que va a comprar es un almuerzo sin embargo este señor esta cojiendo la suma de toda la brigada para comprar almuerzo en serio? seguro que si ahi tu vas a hacer el dia Ahí es que tú vas a hacer el día. ¿Cuál es su nombre? Maneco. Mire, señor, son 59 almuerzos. ¡Ah, 59! Ahí está. ¿Empiezo a servirlo ya? No, 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 todavía no, no, no. Lo que pasa es que yo lo voy a comprar a un de Cheo Prieto. Yo vine aquí para ir así a sol y me senté aquí y hice la suma. Pero es un de Cheo Prieto que el hombre juega bien. Así que, ¿cuál es su nombre? Maneco. Señor, gracias. Cheo Prieto, almuerzo.